Bueno, muy buenas noches, ingeniero Adi y compañeros. Mi demostración es acerca de la entropía y la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica no se puede expresar como una ecuación cuantitativa, pero sí la podemos relacionar con la entropía, que es una medida cuantitativa del desorden molecular. Hoy voy a demostrar visualmente ese desorden molecular utilizando agua fría, agua temperatura ambiente y agua ambiente. Bueno, la cual está aproximadamente a 96 grados centígrados debido a la altura en la que se encuentra la ciudad de Ocigalpa. Para comenzar voy a utilizar alca-cercer, que son pastillas efervescentes, las cuales se disolverán en los tres diferentes estados del agua. Estos tres estados del agua simulan tres procesos isotérmicos. En el agua hirviendo, las moléculas del hidrógeno y el oxígeno se encuentran moviéndose a una velocidad más rápida debido al desorden molecular que hay entre ellas. Si lo vemos desde un punto de vista atómico, las moléculas del agua en este momento, las que conforman el agua, tienen una energía cinética mucho mayor que cuando el agua está fría o cuando el agua está a temperatura ambiente, debido a que la temperatura a la que se encuentran es mucho mayor. Entonces, si lo vemos, si lo idealizamos, es como ver un resorte. Entre ellas están chocando a unas velocidades muy rápidas. Entonces, por ende, la pastilla efervescentes se disolverá más rápido. Y lo vamos a demostrar. Con el agua fría se disolverá más lento. Y con el agua se disolverá constantemente, por así decirlo. Entonces, vamos a demostrar. Vamos a colocar. Vamos a colocar primero el agua. Agua fría. Tiene estos trocitos de hielo. Agua a temperatura ambiente de la llave. Ahorita en el ratillo la temperatura está como a unos 18 a 15 grados centígrados. Está algo velado. Y vamos a echarle agua hirviendo. La acabo de bajar de la estufa, así que está bien caliente. Pueden ver el vapor. Y vamos a agregar ahora las tres pastillitas de Alka-Celsen. Vamos a tomar el tiempo también para que podamos ver cuánto se tarda en disolverse entre cada una de ellas. Entonces, vamos a tomar las tres. La vamos a arreglar primero en el agua a temperatura ambiente porque se debe solver más lento. En el agua fría se debe solver mucho más lento. Como ustedes pueden ver, en el agua a temperatura ambiente un poco más rápido. Y en el agua hirviendo, vamos a iniciar el cronómetro. Se debe iniciar mucho más rápido. Como pueden ver, ven el desorden molecular que hay en el agua hirviendo. La pastilla se disuelve increíblemente rápido. Como pueden ver, se disuelve a una velocidad bastante rápida. Y eso, eso es la entropía. Eso es el desorden molecular. Eso es lo que estamos demostrando. Mientras en el agua fría, la pastilla todavía no se disuelve. Como pueden ver, se está disuelviendo a una velocidad súper lenta. Quiere decir que a temperatura fría, las moléculas se mueven más lento. Se están moviendo mucho más lento. Y por ende, la pastilla efervescente se disuelve a una velocidad mucho más lenta. A temperatura ambiente, ya se disolvió. Pero jamás tan rápido como lo hizo a temperatura alta. Como lo pueden ver. Voy a echar otra pastilla para que vean la velocidad a la que se disuelve. Voy a tener el cronómetro cuando se disuelve en el agua fría para que vean la cantidad de tiempo a la que se tarda en disolverse. Pueden ver efervescencia. Eso es la entropía, mi estimado. El desorden molecular. Esto se puede medir cuantitativamente si lo hacemos en un laboratorio, con gases ideales, aplicando temperaturas y todo. Pero como aquí solo lo estamos demostrando visualmente y teóricamente, entonces no es necesario. Como pueden ver, la pastilla en el agua fría aún no se disuelve. Y se va a tardar mucho más tiempo en disolverse. Entonces, queda demostrado, mis estimados, que a temperatura fría, el desorden molecular es mucho, mucho, mucho más bajo que a temperatura alta. Por lo que la pastilla todavía no se disuelve. A temperatura ambiente, se disuelve a una velocidad, por decirlo así, constante. Y en agua hirviendo, solo la arrojamos y se disuelve. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, la energía cinética que existe en el agua hirviendo es mucho más rápida. Los choques entre las moléculas son más rápidos y por ende la pastilla se desuelve más rápido y se ve la espuma y todo. Como pueden ver, ya no queda nada de ella. Y la temperatura fría, como pueden ver, todavía se sigue disuelviendo. Es más, la pastilla se quedó en un estado como latente, ya no sigue disuelviendo, se quedó así, ni más ni menos. Bueno, entonces esa es mi pequeña demostración, espero sea de su agrado y espero sea de su agrado, ingeniero también. Muchas gracias.